Muy buena noticia, Bienestar acaba de autorizar el pago de pensión de 0 a 64 años. El día de hoy se dio a conocer por parte de Bienestar. Por favor, vamos a escuchar el mensaje. Atentos para que sepan a quienes les estarán dando esta pensión, este gran beneficio que otorga el gobierno de México. Y vamos a firmar en unos momentos más el convenio que garantizará la universalidad de la pensión para personas con discapacidad. Un compromiso que el gobierno anterior no quiso asumir, pero nosotros nos comprometimos y hoy lo vamos a cumplir porque creemos en la justicia social para todas las personas con discapacidad de Yucatán. Este convenio será posible gracias al esfuerzo conjunto de los gobiernos de la Cuarta Transformación, donde el Estado aportará el 50 por ciento y el gobierno federal el otro 50 por ciento. Que quede claro, amigas y amigos, este gobierno trabajará siempre en equipo con la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que nadie se quede atrás en todo Yucatán. Y bien amigos, como lo acaban de escuchar, se acaba de firmar el convenio en Yucatán. La presidenta de la República, Sheinbaum, junto con Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, y Huacho, que es el actual gobernador de ese estado, firmaron el convenio para que las personas que tengan de 0 a 64 años reciban 3,100 pesos bimestrales. Esto únicamente aplica, obvio, para personas con discapacidad. Se firmó a cabo el convenio el día 20 de octubre del 2024. Así que, como ya sabemos, se va a otorgar el pago 50 por ciento por parte del gobierno federal y el otro 50 por ciento por parte del gobierno estatal. ¿Qué opinas de esta muy buena noticia? Recuerda que ya en 23 estados es universal la pensión de los 0 a los 64 años. Se acaba de incorporar Tabasco, ya te habíamos anunciado, y el día de hoy te anunciamos que se incorpora también el estado de Yucatán. Estos son los estados que dan la pensión para personas con discapacidad desde los 0 a los 64 años. Si tu estado todavía no se incorpora a la pensión universal y tenemos noticias, te vamos a estar informando en cuanto lo sepamos. Así que, muy atentos a este su canal. Por favor, no olviden suscribirse, activen las notificaciones, regálenos un like, una manita arriba, déjenos sus dudas, sus comentarios, su opinión es muy importante para nosotros. Por ahora me despido, amigos pensionados, personas con discapacidad de 0 a 64 años del estado de Yucatán. Ya recibirán por fin el pago de la pensión. Están atentos para informarles las fechas de registro, las fechas de entrega y sobre todo las fechas de pago, ya que en estas próximas semanas, en estos próximos meses, se tiene que dar a conocer esa información y nosotros seremos de los primeros en traerte la actualización. Por ahora me despido. Amigo, por favor, like, manita arriba y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye.